¿Qué es la doxiciclina? Tenemos aquí doxiciclina de 100 miligramos, vía oral, 10 comprimidos. Doxiciclina es un antibiótico. A ver si pueden ver aquí doxiciclina, la caja de doxiciclina, que viene en unos comprimidos pequeños. Como pueden ver, son unos comprimidos pequeñitos fáciles de tragar. Doxiciclina. Estos videos no constituyen una recomendación o prescripción. Por lo tanto, si quieres ingerir un medicamento, debes consultar con tu médico. Entonces, la doxiciclina, diferentes presentaciones de doxiciclina, cápsulas, diferentes laboratorios, Genfarr, Pfizer, la Santé. Bueno, pueden ver que hay muchos laboratorios con doxiciclina, que es el nombre genérico. El nombre genérico es doxiciclina y habrá entonces también nombres comerciales de doxiciclina. Entonces, la doxiciclina es un antibiótico. ¿Y qué es un antibiótico? Un antibiótico es una sustancia química producida por un ser vivo o derivado sintético que mata o impide el crecimiento de ciertas clases de microorganismos sensibles. Bueno, entonces, un antibiótico es una sustancia química producida por un ser vivo o derivado sintético que mata o impide el crecimiento de ciertas clases de microorganismos sensibles, generalmente bacterias. Entonces, la doxiciclina es un antibiótico del grupo de las tetraciclinas. Entonces, tenemos aquí las tetraciclinas que constituyen el grupo de antibióticos. Las tetraciclinas constituyen un grupo de antibióticos, unos naturales y otros obtenidos por semisíntesis que abarcan un amplio espectro en su actividad antimicrobiana. Químicamente son derivados de la nafta, nafta, senocarboxamida policíclica, con un núcleo tetracíclico. Bueno, entonces, allí tenemos que las tetraciclinas constituyen un grupo de antibióticos. Unos son naturales y otros semisintéticos. Entonces, tenemos aquí doxiciclina, la estructura de la molécula, el nombre, el nombre para quienes quieran aprendérselo, 2Z4S, etc. Número CAS, es una identificación numérica única para compuestos químicos. Entonces, allí tenemos el número CAS. Datos químicos. La fórmula química. C22H24N2O8. Bueno, biodisponibilidad. Esto ya se entiende mucho mejor. 90%, o sea que tiene una muy alta biodisponibilidad. La unión proteica es del 85%. El metabolismo es hepático. El metabolismo es hepático. Y cuando el metabolismo es hepático, los medicamentos tienden a ser hepatotóxicos. O sea que hacen daño al hígado. Como es el caso de la doxiciclina. La vida media es de 12 a 22 horas. Una vida media prolongada. Excreción. Se excreta entonces la doxiciclina por la orina y las heces. Se puede obtener bajo prescripción médica. Vías de administración oral y parenteral. O sea, ingestión por la boca y por inyección. También se puede aplicar por inyección. Eso es parenteral. Bueno, entonces, tenemos aquí que es del grupo de las tetraciclinas que previene el crecimiento y propagación de las bacterias gran positivas y gran negativas. Las gran positivas son las que se tiñen con la tinción de gran y las gran negativas son las que no se tiñen con la tinción de gran. Entonces, tenemos aquí que son gran positivas. En microbiología se denominan bacterias gran positivas aquellas que aparecen de color azul oscuro o violeta por la tinción de gran. Esta característica química está íntimamente ligada a la estructura de la envoltura celular, por lo que refleja un tipo natural de organización. Ahora, las gran negativas son las que no se tiñen de azul oscuro o de violeta por la tinción de gran. Y lo hacen de un color rosado tenue. De ahí el nombre de gran negativas o también gran negativas. Ok, diferente forma de escribirlo. Muy bien, entonces, la doxiciclina se usa en el tratamiento de neumonía y otras infecciones como la enfermedad de Lyme. La enfermedad de Lyme es una enfermedad infecciosa causada por algunas de las bacterias del género Borrelia, transmitida por garrapatas. Bueno, y esta es una enfermedad infecciosa causada por algunas de las bacterias del género Borrelia, transmitida por garrapatas. La enfermedad puede afectar la piel, sistema nervioso, corazón, articulaciones y músculos. La afectación varía según la especie de Borrelia. O sea, este es muy interesante. Vamos a abrir un vínculo aquí. Pulso en el botón derecho del mouse y abrir en una nueva pestaña. Muy bien, entonces, la doxiciclina se utiliza para el tratamiento de la enfermedad de Lyme, el acné, para eso lo tengo yo. El acné es una cosa terrible, es una cosa que parece que no se quita, ¿no? Espero que sí. Se me había quitado y me volvió en esta edad, ¿se imaginan? Ya no tenía. No sé qué pasó. El acné, también conocido como acné común o acné vulgar, es una enfermedad crónica inflamatoria de la piel que involucra las unidades pilosebáceas. O sea, la piel tiene siempre los pelos, los pelitos de la piel y de la cara, siempre tienen un folículo sebáceo. O sea, que está el pelo y la glándula sebácea. Y esa glándula sebácea tiene como función lubricar toda la piel, ¿no? Entonces, de allí, de ese sebo y de la unión de bacterias, se forma el acné. Entonces, estas unidades pilosebáceas están caracterizadas por la formación, ¿ok? El acné, bueno, vamos a leerlo otra vez. El acné, conocido como acné común o acné vulgar, es una enfermedad crónica inflamatoria de la piel que involucra las unidades pilosebáceas caracterizadas por la formación de comedones, que son espinillas, pápulas, pústulas, nódulos y cicatrices que aparecen. Dios mío, bueno. Entonces, también sirve o está indicado la doxiciclina en la rosácea, la enfermedad periodontal, o sea, alrededor de los dientes periodontal, o sea, la inflamación de la mucosa donde están los dientes. Y la malaria. La malaria es el paludismo, es una enfermedad infecciosa producida por parásitos del género Plasmodium. El... ¿Ok? Y transmitida por las hembras de varias especies de mosquitos anofeles. ¿Ok? Entonces, doxiciclina comercializado en presentaciones de 40, 50, 100 y 200 miligramos bajo las marcas Horacea, Vibradoxil y Vibramicina. Esta es la que yo conozco. Esta es la que he visto vender en las farmacias en Colombia. Efectos secundarios comunes incluyen diarrea, náuseas, vómitos, vómitos. Diarrea, náusea, vómitos, irritación, riesgo elevado de quemadura solar. Quemadura solar, esta se me ha olvidado, no he tenido esa precaución. Bueno, si se usa durante el embarazo o en niños pequeños, puede resultar en problemas permanentes con los dientes, incluyendo cambios de coloración. Su uso durante la lactancia es probablemente seguro. Probablemente. Ok, hay un estudio allí que dice que es seguro. La doxiciclina es un antibiótico de amplio espectro, o sea que sirve para matar diferentes grupos de bacterias. Amplio espectro se refiere a un antibiótico que actúa contra una amplia gama de bacterias patógenas. Y un patógeno es productor de enfermedad, eso significa patógeno. Gen, o sea, esta parte donde dice genas significa origen y patos es enfermedad, o sea, bacterias que originan enfermedades. El génesis, ¿no? El génesis de la Biblia es el origen. Tanto contra bacterias, o sea que es de amplio espectro la doxiciclina, y sirve tanto contra bacterias gram positivas como gram negativas. En cambio, un antibiótico de espectro reducido solo es eficaz contra familias específicas de bacterias. Bueno. Como otros agentes de esta clase mata bacterias, protozoos, inhibiendo su producción de proteínas. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción de la doxiciclina? Inhibe la producción de proteínas en esas bacterias sobre las cuales actúa, bacterias gram positivas y gram negativas. Y aquí están los estudios que respaldan esta información. Entonces, si uno quiere ser más científico, va y lee esos estudios y mira si realmente le parecen adecuados. Porque hay gente que critica Wikipedia que porque no es, que porque no es, este, científico, ¿no? Bueno. Yo no he encontrado el primer error todavía. Si ustedes encuentran algún error, por favor, colóquenlo allí en la caja de comentarios. Y así yo desconfío también de Wikipedia, porque hasta ahora no he visto que eso sea fundado, ¿no? Que esa desconfianza contra Wikipedia sea fundada. Hablan mal de ella, pero no muestran dónde es que se equivoca, ¿no? Hagan un video que diga, aquí Wikipedia está diciendo esto mal, porque lo correcto es esto y esto. Yo les digo que esto que dice acerca de la doxiciclina es correcto. Lo he leído de otras fuentes también, sino que me gusta Wikipedia porque, por esto, miren, solamente es mirar así, dice amplio espectro. Entonces podemos decir qué es amplio espectro y así muchas cosas, ¿no? Es una información accesible y fácil de encontrar. La doxiciclina se patentó en 1957, ahí tienen ustedes mi defensa de Wikipedia. ¿Soy un buen abogado? No, porque no he estudiado Derecho. Me gustaría, claro. La doxiciclina se patentó en 1957 y se lanzó para uso comercial en 1967. Está en la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud. Los medicamentos más importantes de necesidad básica en un sistema de salud. Esos son los medicamentos esenciales, los de necesidad básica. La doxiciclina está disponible como remedio genérico y es barato generalmente. Bueno, no mucho, ¿no? La caja de 10 cuesta como 35 mil pesos. Como 10 dólares, ¿no? Más o menos. El costo mayorista en el mundo en vías de desarrollo es de 0.01 a 0.04 dólares estadounidenses por unidad de dosificación. Bueno, aquí no estoy seguro de esta información. Me parece que lo ponen muy barato. Y realmente en Colombia no está así de barato. Depende también de la fecha del artículo, ¿no? Ya yo estoy criticando y antes había defendido. Pero bueno, es solamente una apreciación. Yo realmente no estoy seguro, ¿no? No estoy seguro. El precio que le digo de 35 mil pesos, o sea, 10 dólares, sí. Sí, porque yo lo compré hace poco. Hace poco. Y estamos en... Hoy es 27 de agosto del 2022. Farmacocinética. La dociciclina es un derivado semisintético de la adri-tetraciclina, molécula de bajo costo con buenas propiedades farmacocinéticas, frecuentemente usada para formulación. Se absorbe por vía oral de un 90 a un 100% del total ingerido, obteniéndose la concentración máxima entre la segunda y la cuarta hora. La absorción está afectada por la ingesta simultánea de alimentos y está poco afectada por la ingesta de leche. Sin embargo, se recomienda ingerir la dociciclina con las comidas para disminuir la frecuencia de problemas gástricos producidos por este medicamento. La dociciclina se une a proteínas plasmáticas en aproximadamente un 82 al 93%. No atraviesa bien la barrera hematoencefálica, que es la barrera que impide la entrada de bacterias, virus, hongos en el cerebro. Esa es la barrera hematoencefálica. Es una barrera de permeabilidad altamente selectiva que separa la sangre que circula del fluido extracelular cerebral en el sistema nervioso central. La barrera hematoencefálica está formada por células cerebrales endoteliales. Y allí sigue, pero bueno, allí es... Protege al cerebro, protege a las neuronas cerebrales. Bueno, no atraviesa la barrera hematoencefálica, o sea que no sirve en infecciones... En una posible infección cerebral no funcionaría, ¿no? Entonces habría que elegir otro antibiótico. Motivo por el que en el líquido cefalorrequidio se alcanzan concentraciones bajas. Es parcialmente inactivada por el metabolismo hepático. Su vida media normal es de 12 a 22 horas y se elimina por vía renal, por filtración glomerular y por vía fecal. También se excreta en la leche materna. Entonces, ¿qué es la vida media de un medicamento? Bueno, vamos a decirlo primero sin leer, a ver si lo decimos más fácilmente. La vida media es el tiempo que demora un medicamento en alcanzar la mitad de su concentración más alta en el plasma sanguíneo. Esa es la vida media. Entonces se mide en horas, ¿no? Entonces el medicamento, cuando uno lo ingiere, tiene un pico a nivel sanguíneo. O sea, se dice, bueno, alcanza su mayor pico en una o dos horas, por ejemplo. Pero luego la vida media, que es importante porque mientras más larga sea la vida media, menos dosis se necesitan y mayor tiempo va a estar el fármaco en el organismo. Entonces, eso es. Es el tiempo que se demora un medicamento en alcanzar la mitad de la concentración más alta a nivel del plasma sanguíneo. Entonces se mide en horas. Entonces dice que la vida media es de 12 a 22 horas. Entonces se demora entre 12 a 22 horas a eliminarse la mitad del medicamento, ¿no? Y queda la mitad en el plasma sanguíneo. Entonces vamos a ver si lo dice mejor aquí Wikipedia. Seguramente sí. En medicina y farmacología, la vida media o semivida de eliminación de un fármaco en la sangre es el tiempo que tarda en eliminarse el 50%. Bueno, yo dije la mitad. Tiempo que tarda en eliminarse el 50% de la concentración plasmática alcanzada por una dosis del mismo. Es decir, el lapso necesario para que la cantidad de la gente presente en el cuerpo se reduzca a la mitad. Bueno, entonces, eso es importante. Los fármacos que tienen una vida media muy corta de una a dos horas, por ejemplo, necesitan ser ingeridos más veces, ¿no? Más veces. Por ejemplo, este probablemente necesita ser ingerido solamente una vez al día o dos veces al día según la prescripción del médico, ¿no? Pero fíjese, 22 horas, de 12 a 22 horas. Y el médico, ¿cómo lo va a prescribir? De acuerdo a la gravedad de la infección, ¿no? Si es una infección grave, entonces va a decir cada 12 horas, probablemente, ¿no? Probablemente, o sea, por eso hay que ir al médico. Pero si es una infección leve, si es una infección leve va a decir cada 24 horas, ¿no? Porque dice, bueno, aquí 22 horas le alcanza. Y si es una infección grave, probablemente dice cada 12 horas. Este, bueno, por vía renal se elimina también en la leche materna. Se concentra en la bilis, alrededor del 40% de la dosis administrada se elimina en tres días en forma inalterada por la orina y alrededor del 32% por las heces. Fíjense, tres días, bueno. Mecanismo de acción. La doxiciclina es un fármaco bacteriostático. ¿Qué es bacteriostático? Entonces, eso es porque, ¿por qué hago las preguntas? Porque preguntarse es la forma más fácil y la mejor forma de aprender es hacerse preguntas y responderse. Así uno no sepa, entonces uno se puede imaginar, ¿no? Entonces, bacteri, eso se refiere a bacterias, ¿no? Que ya dijimos que una bacteria, bueno, ya sabemos que una bacteria es un microorganismo que puede causar enfermedad o no. Algunas bacterias, como las, algunas bacterias en el colon son benéficas y otras son malas, ¿no? Otras nos pueden matar. Bueno, entonces, tenemos bacteria y estático. Cuando uno está estático es que no se mueve, ¿no? Entonces, un fármaco bacteriostático es un fármaco que no mata al organismo, pero que lo inhibe, ¿no? Que impide su reproducción y que impide que siga, que siga haciendo daño. Bueno, yo no he leído esto. Yo sé, yo sé algunas cosas o varias cosas de lecturas anteriores, pero hoy no he leído esto antes de hacer el video. Entonces, puede ser que me equivoque en algún momento, ¿no? Pero lo hago a propósito para aprender más, ¿no? Entonces, ustedes también respondan allí antes de mirar qué es un bacteriostático. Bueno, un efecto bacteriostático es aquel que, aunque no produce la muerte de una bacteria, vamos bien, impide su reproducción. Perfecto. La bacteria envejece y muere sin dejar descendencia, que es lo que están haciendo ahora, ¿no? Ya saben ustedes, con la sopa china y esas cosas. Bueno, la bacteria envejece, ustedes verán si lo toman como una broma o como algo cierto, ¿no? Porque tenemos la censura, la censura, no podemos decir cosas. Entonces, lo estoy diciendo en chiste, es un chiste. La bacteria envejece y muere sin dejar descendencia. Un efecto bacteriostático es producido por sustancias bacteriostáticas secretadas por los organismos como medios defensivos y sigue allí el concepto, ¿no? Entonces, la doxiciclina es un bacterio estático, lo cual es muy bueno, ¿no? O sea, uno no se pone bien de inmediato, pero las bacterias no se siguen reproduciendo, ¿verdad? La doxiciclina es un bacterio estático de amplio espectro que actúa por inhibición de la síntesis de proteínas. Esto es importante recordarlo. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la doxiciclina? Es la inhibición de la síntesis de proteínas en la bacteria. El problema es que lo haga en nosotros también. Parece que no, ¿no? No hay estudios que digan que lo hace en nosotros, pero sí en las bacterias. Entonces, actúa por inhibición de la síntesis de proteínas y bloquea la unión del ARN de transferencia al complejo ribosómico del ARN mensajero. Entonces, estos ARNs intervienen en la síntesis, o sea, en la producción de las proteínas, ¿no? Que nosotros, todos los seres vivos, sobre todo los que tenemos esqueleto, necesitamos proteínas para tener músculo y poder movernos. La unión reversible se produce en la subunidad ribosómica 30S de los organismos sensibles. No se inhibe la síntesis de la pared celular bacteriana. Ok. Entonces, las bacterias tienen pared celular como los vegetales, como las plantas, y entonces algunos antibióticos inhiben la síntesis de la pared celular bacteriana, pero no es el caso de la doxiciclina. Entonces, la pared celular es una capa resistente de queratina, creo, ¿no? Bueno, de queratina en los árboles. Ok. La pared celular es una capa resistente y rígida que se localiza en el exterior de la membrana plasmática en las células de plantas, hongos, algas, bacterias y arqueas. La pared celular da rigidez a la célula, protege su contenido, protege su contenido, funciona como mediadora en todas las relaciones con el entorno y siguen para quienes quieran luego leer qué es la pared celular. Pueden seguir leyendo allí, ¿no? Bueno, entonces ya sabemos, sabemos más cosas, sabemos que la pared celular en los árboles son los que le dan esa rigidez, ¿no? Esa fortaleza. La fortaleza del bambú, ¿no? Que es flexible y al mismo tiempo es muy fuerte. Bueno, entonces la dosis ciclina además posee una acción antiinflamatoria debido a la inhibición que causa sobre la quimiotaxis de los neutrófilos polinucleares. Entonces tenemos neutrófilos, eosinófilos y vasófilos que son, que forman parte del mecanismo de defensa del cuerpo, del sistema de defensa, ¿no? Entonces, los neutrófilos son los leucocitos y ¿qué son los leucocitos? Los glóbulos blancos, ¿no? Porque leuco significa blanco. Los neutrófilos son leucocitos del tipo granulocito, también denominados polimorfonucleares. Miden de 9 a 12 micrómetros o micras y es el tipo del leucocito, o sea, de glóbulo blanco, más abundante en la sangre en el ser humano representando en torno al 50, al 60% de los mismos. Bueno, entonces, allí continúan hablando de los neutrófilos pero ahora estamos centrados en la doxiciclina y esto que leemos así es para entender mejor en este caso el mecanismo de acción de la doxiciclina y todos los aspectos de este antibiótico. La unión reversible se produce, ya esto lo habíamos leído, en la unidad ribosómica. Además, posee una acción antiinflamatoria debido a la inhibición que causa sobre la quimiotaxis de los neutrófilos polinucleares implicados en la fase inflamatoria de algunas infecciones como la rosácea o el acné. Está el acné rosácea, ¿no? Hay un tipo de acné que se llama acné rosácea. Rosácea es una afección cutánea a largo plazo que suele afectar al rostro. Produce enrojecimiento, espinillas, hinchazón y vasos sanguíneos pequeños y superficiales dilatados. A menudo la nariz, mejillas, frente y mentón son las áreas más afectadas. Bueno, la rosácea o el acné y más recientemente se estudia su posible aplicación en el tratamiento de la fibrosis pulmonar. Fibrosis pulmonar. Eso también es muy interesante leerlo. No tenemos allí el vínculo como algo extraño. Sí es cierto que se ha afirmado que no es un retinoide muy efectivo y que solo mejoraría el acné en casos de acné muy leve. Bueno, en mi caso parece que sí lo mejora pero luego cuando se termina el tratamiento se empeora nuevamente, ¿no? En mi caso como se dice que cada persona es diferente, ¿no? Cada se dice no, somos, somos diferentes. Yo puedo comer maní o cacahuete y hay personas que son alérgicas y se pueden morir y se han muerto. Hay personas que por equivocación ha sucedido que en un restaurante les sirven alguna crema o alguna cosa que tiene maní allí molido que no se nota y que ni siquiera el mesero sabe, ¿no? Entonces la persona se ha muerto por un choque anafiláctico por comer maní. En cambio a mí me gusta muchísimo. Pero si uno come mucho los sube a uno más de peso, ¿no? Entonces a los flacos les viene muy bien. Ok, entonces tenemos las indicaciones aerobios granpositivos bacillus antrasis aerobios grannegativos bartonella brucela clepsiela ahí se está en rojo francisela turalensis vibrio cólera este es terrible también que produce diarrea es una bacteria grannegativa con forma de bastón curvo que provoca el cólera en humanos y que mata junto con otra especie del género vibrio pertenece a la subdivisión gama de las proteobacterias hay dos cepas principales el vibrio cólera y el torno bueno y sigue allí bueno entonces tenemos otros otros que no voy a leer para ir un poco más rápido bueno aquí está el treponema pálido que es el que causa el paludismo y también actúa entonces sobre el paludismo en consecuencia en esas zonas en las que no hay médico y si te sientes muy mal está mal automedicarse pero si te sientes que te vas a morir y no hay médico cerca estás por allá en una selva o en una en una vereda muy alejada esta información te sirve porque si sabes que hay mucho paludismo y tú tienes todos los síntomas y no hay médico bueno yo no yo no te digo qué hacer pero yo sé lo que yo haría yo buscaría la información y me y ya saben lo que voy a decir ok pero pero lo ideal es tener un médico porque algo puede salir mal en consecuencia es usada para tratar infecciones del tracto genitobrinario infecciones rectales no complicadas otitis media y faringitis bacteriana también se puede utilizar en neumonía neumonía es una enfermedad del sistema respiratorio que consiste en la inflamación de naturaleza infecciosa de los espacios alveolares de los pulmones entonces sirve también en neumonía y otras infecciones de las vías respiratorias causadas por gérmenes sensibles enfermedad de Lyme acné y otras infecciones de la piel también se usa para prevenir la malaria prevenir ok prevenir ah bueno pero antes había dicho tratamiento también pero bueno prevenir la malaria es mejor prevenir que lamentar dicen unos y otros dicen que es mejor prevenir que curar es mejor prevenir que curar en odontología es especialmente útil sobre todo en periodontitis contraindicaciones el uso de las tetraciclinas durante el desarrollo dental segunda mitad del embarazo lactancia y niños menores de 8 años puede causar decoloración permanente de los dientes de gris pardusco amarillento aunque esta reacción adversa es más frecuente con el uso durante periodos prolongados también se ha observado tras la administración de tratamientos cortos repetidos en caso de alergia a tetraciclinas doxiciclina minociclina oxitetraciclina tetraciclina esas son las contraindicaciones o sea que no se debe ingerir en estos casos no se debe ingerir doxiciclina en pacientes con porfiria y me acordé de porfirio barba jacob pero eso es otra cosa las porfirias y tenemos masculino y femenino allí porfirio y porfirias las porfirias son un grupo heterogéneo de enfermedades metabólicas generalmente hereditarias ocasionadas por un déficit de las enzimas que intervienen en la biosíntesis del grupo hemo del grupo hemo las tetraciclinas deben evitarse en pacientes con lupus eritematoso sistémico la medicina es una maravilla claro que la psicología también todo 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 el conocimiento interacciones la absorción de tetraciclinas puede verse reducida por el uso de antiácidos o sea no ingerir antiácidos tetraciclinas al mismo tiempo porque no estamos haciendo nada entonces la absorción se reduce por antiácidos u otros fármacos que contengan cationes divalentes o trivalentes como calcio magnesio o hierro tampoco se puede ingerir concomitantemente con calcio magnesio o hierro lo mismo ocurre con la administración de fármacos antidiarrayicos como pectina caolin bueno por acá le decimos caolin pectina que es igual o compuestos de bismuto bismuto elemento químico de la tabla periódica cuyo símbolo es B mayúscula y minúscula número atómico 83 a ver si se me queda se recomienda espaciar la administración de las tetraciclinas y estos compuestos dos o tres horas debería evitarse el tratamiento concomitante con antibióticos betalactámicos penicilinas cefalosporinas porque podría reducirse la eficacia antibacterial las tetraciclinas pueden incrementar las concentraciones plasmáticas de litio divoxina y teofilina teofilina ok entonces estas son las interacciones recordemos el tratamiento simultáneo con anticoagulantes orales se debe controlar estrechamente o sea cuando hay tratamiento simultáneo con anticoagulantes orales se debe controlar estrechamente el tiempo de protombina entonces aquí tenemos lo que es el tiempo de protombina es una proteína del plasma sanguíneo forma parte del proceso de coagulación mediante la reacción de esta con la enzima tromboplastina una enzima ubicada en el interior de los trombocitos liberada al romperse la frágil membrana celular de los trombocitos ok entonces tiempo de protombina puesto que se ha observado que las tetraciclinas potencian los efectos de estos disminuyendo la actividad de la protombina ok ha habido referencias ocasionales de incremento de las tetraciclinas de los efectos de los efectos tóxicos de alcaloides ergotamínicos y metotrexato fármaco desarrollado como un análogo estructural del ácido fólico como antagonista del ácido fólico bloquea la síntesis de purinas al inhibir numerosas enzimas regulatorias metotrexato ok las tetraciclinas pueden disminuir la eficacia de los anticonceptivos orales bueno es muy grave muy grave eso se ha comprobado que el uso concomitante de tetraciclina y metoxiflurano puede producir toxicidad renal fatal oh esto es muy importante es un anestésico y se usa como analgésico inhalado bueno esto esto hay que tenerlo muy en cuenta la doxiciclina bueno que yo no yo no no tengo nada inhalado la doxiciclina puede aumentar los efectos tóxicos de la ciclosporina A se ha comprobado que la doxiciclina potencia el efecto hipoglucénico o sea que baja el azúcar en sangre se ha comprobado que la doxiciclina potencia el efecto hipoglucémico de las sulfonilurias antidiabéticos orales sulfonilurias sulfonilurias medicamentos pertenecientes a la clase de antidiabéticos orales indicados en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 actúan aumentando la liberación de insulina por las células beta del páncreas reacciones adversas reacciones adversas bueno vamos a resumirlo aumento en los niveles de urea en la sangre esa es una reacción adversa y la urea se encuentra en la orina bueno también puede haber anemia hemolítica trombocitopenia neutropenia eucenofilia ahí tenemos cada uno pero no sé cuánto llevamos en el video o sea que vamos a ir más rápido dolor de cabeza también si esto me ha pasado dolor de cabeza muy frecuente y aquí muy frecuente en mi caso aquí dice que es infrecuente pero en mi caso es muy frecuente y hasta ahora el único efecto secundario que yo he tenido trastornos gastrointestinales glosodinia náusea vómito faringitis aguda gastroenteritis colitis no infecciosa uy dios mío no nada de eso me ha pasado gracias a dios trastornos de la piel rash maculopapular y eritamatoso fotosensibilidad hipersensibilidad dental al calor bueno entonces ha sido un placer comentar con ustedes acerca de la doxiciclina la doxiciclina cuéntanos en la caja de comentarios si alguna vez has ingerido te han prescrito doxiciclina y como ha sido tu experiencia con este antibiótico has tenido algún efecto secundario notaste la efectividad o sea te curaste de que estabas enfermo cuando te la prescribieron y si te sirvió ¿no? y si alguno alguno que haya tenido enfermedad de Lyme que me interesa mucho por los por los por los síntomas que he estado leyendo que comentaré en otro video si alguno si alguno ha sido diagnosticado o alguna ha sido diagnosticado o diagnosticada con enfermedad de Lyme por favor comenten este cuando o sea todo ¿no? sería bueno que comentaran todo buscaré si hay videos en Youtube de personas con enfermedad de Lyme a ver creo que sí creo que he visto varios pero hace años bueno ha sido un placer por favor suscríbanse al canal este es un canal pequeño que tiene este canal tiene la ilusión de ser monetizado en algún momento y para eso necesitamos este tener muchos suscriptores así que por favor suscríbase al canal hay muchos videos parecidos a este videos de medicamentos videos acerca de psicología videos acerca de de este Linux sistemas operativos Linux o sea que hay diferentes diferentes tipos de contenidos videos enseñando inglés y otros enseñando español entonces tengo diferente tipo de contenidos en el video y con mucha probabilidad muchos de esos videos son de tu agrado si no todos si te gusta el conocimiento y si te gusta una amplia gama de áreas de conocimiento entonces te gusta te gustaría mirar los videos del canal ha sido un placer y que esté muy bien nos vemos en el próximo video muy tú obligado thank you very much danke filmers gracias